Nuevamente, la implementación del Sistema Integrado de Transportes tendrá un retraso, debido a que el 28 de febrero vencía el plazo para que el Ministerio de Transportes envíe el tercer informe del estudio de demanda para la licitación de rutas, documento que nunca llegó al municipio provincial. En consecuencia, el cronograma establecido deberá ser nuevamente modificado. Así lo denunció el regidor Jeber Cueva, quien calificó de lamentable este hecho por cuanto es un proyecto esperado por la población arequipeña. Evidentemente existe un cronograma, el cual el día 28 de febrero se tenía que llevar a cabo la segunda licitación de rutas, pero para esto tenía que haberse recibido el tercer informe del estudio de la demanda, pero este tercer informe no ha llegado hasta el momento. En consecuencia, este cronograma va a tener que lamentablemente alterarse, va a tener que correrse las fechas. Lamentamos esto porque el Sistema Integrado de Transportes es una gran alternativa de solución para modernizar en el transporte en Arequipa y lamentablemente se continúa postergando, se continúa avanzando muy lentamente. ¿Quién debió entregar este estudio hoy día? El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, porque ellos enviaron a una empresa, Esther Davis, para que haga estos estudios de la demanda que constaban de tres informes. Se han recibido dos informes, pero falta el tercero. Heber Cuevas solicitó la intervención de los congresistas arequipeños a fin de interceder ante el Ministerio de Transportes para que se aceleren los trámites burocráticos que permitan implementar el Sistema Integrado de Transportes. Este nuevo retraso causa malestar y se está perdiendo la credibilidad en el gobierno debido a que es un proyecto que se encuentra aprobado. Se aseguró financiamiento y aún no puede ponerse en marcha. No podemos dar fechas porque lamentablemente estamos a la espera. No sabemos cuándo realmente esto ya ha perdido credibilidad porque ya se han alterado los cronogramas desde que se planteó en un inicio. ¿Cómo califica usted este hecho? Muy lamentable para Arequipa. No es para la gestión municipal, sino para la población arequipeña de a pie que utiliza diariamente el transporte público. Necesitamos un transporte público moderno, de calidad, ecológico, que no contamine. Y eso todos los arequipeños lo saben y todos siempre estamos esperando. Y en ese sentido quiero recalcar que los congresistas por Arequipa tienen que interesarse en este punto. Así como nosotros reclamamos por más que Siguas 2 por la petroquímica, también tenemos que reclamar por el Sistema Integrado de Transportes. Esta no es la primera vez que se retrasa el Sistema Integrado de Transportes, proyecto que fue presentado hace varios años y que pese a haber sido declarado de interés nacional por el presidente Ollantumala, aún permanece en el Ministerio de Transportes, entidad que debe presentar los informes de estudios de demanda que permitan realizar la licitación de rutas. Por esta razón la Municipalidad Provincial emitirá un pronunciamiento exigiendo al Estado el cumplimiento de los plazos.